Hola y bienvenidos fans de Leviagames, hola y todos estamos aquí en Pre-episodio 13 y vamos a colocar los dígitos, ¿vale? 1, 3, 5, 6, supongo que es el orden Ah, se ha dado otro orden, a lo mejor 1, 3, 6, 5, no 1, 5, 3, 6 Jolín, 1, 6 No, 1, 5, 6, 3 1, 6, 3, 5 Vaya hombre 1, 6, 5, 3 3, 1, 5, 6 3, 1, 6, 5 3, 5, 1, 6 3, 5, 6, 1 3, 6, 1, 5 ¡Ole! Felicidades, transfiriendo botín Que verdad ¿Me ha dado algo? Sí, para lo mejor No Todos estos ya me los fui poniendo los guays Ah, está en archivos a lo mejor No Pero esto ha abierto algo ¿O? No me he enterado, eh Quiero decir Si me ha dado algo Si Si me ha dado algo He reclamado el premio que está Has destinado ligeramente a sus 4 jugadores Hombre, no he reclamado ningún premio, la verdad Pero esto era un chip Es que no No me ha dado ningún chip tampoco No es nada de esto, ¿no? No 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 chicos no sé no sé que me ha no sé que me ha a ver un momento eh pre uy a ver pre eh treasure hunt treasure hunt y el reward a ver cuando se ha contado todos los números vuelve al comportador de AVI tiene que colocar los eh no parecen ser ningún orden lógico pero vale es diferente adventurer's toolkit suite chipset ah vale es de es de es de es de es de game master ire v.1 o sea pero pero esto no pero es que no me lo ha dado ese es el problema es que no me lo ha dado esa es la mierda tío a ver un momento no sé no sé no sé no sé cuándo he debido de guardar supongo que cuando he entrado aquí ¿no? vale vamos a intentarlo otra vez porque no no me ha dado nada me tiene que dar un chip pero mejor como como he puesto números al azar pero claro es que es que el orden es irrelevante ¿no? quiero decir ¿cuál cuál me ha funcionado? a ver f5 ¿cuál me ha funcionado? era 6 3 1 5 6 3 5 1 no 5 1 3 6 o era o era 3 5 1 6 no sé es que ahora no me acuerdo cuándo me ha funcionado nada hasta que volví a hacer desde el principio con la con todas las combinaciones a ver ¿cuáles dice que suele funcionar? 1 3 6 5 o 3 3 1 5 6 3 1 5 6 creo que es la que he hecho yo 3 1 5 6 no 1 3 6 5 es que es al azar tío pues nada a ver vamos a averiguar cuál es vale no empezaba por 1 eso seguro así que vamos a empezar con 3 3 1 5 6 no 3 1 6 5 no 3 5 1 6 no 3 5 6 1 no 3 6 1 5 3 6 1 5 vale 3 6 1 5 debería ser la misma ahora 3 6 1 5 pero es que no me da nada está bugueado no porque no me ha dado nada me tendría que dar un chip que se llama game master no se que tío está bugueado en serio hostia que puta en serio no 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 esto no queda así 3 6 1 5 como os dicho no a ver vale vamos a salir del juego salir al escritorio no se si los guardados rápido hostia espérate a lo mejor los guardados rápidos no cuentan buh espérate que lo mismo le ha acabado tendría que haber guardado a lo mejor está en ello a ver a ver a ver o no vale a ver si que calor que calor que hace tú arcane si no va si no va si no va pues a la mierda yo que sé pero yo que sé o sea da un chip super guay que me mejora el reciclaje y el daño y todo esto pero oye es que si no va algo que continuar ¿no? si 6 3 1 5 o 3 6 1 5 3 6 1 5 no me lo he dado tío me parece la hostia eh que no me lo de es que no me lo da no me lo da es un no se que del game master se llama pero no me lo no me lo suelta pues es el mejor chip del juego tío la puta basura la verdad yo lo quería francamente lo quería quiero decir en fin pues a la mierda que quieres que vale joder pues me enfada tío porque ha sido una quest larga y ya ves que no me hace o sea no me hace falta eso pero pero ha sido una quest larga ¿sabes? quería quería pillar eso jodín pues me enfada mucho tío porque además era rolera era una quest chula me enfada que no me lo haya dado pero bueno la he completado que se yo al menos vale eh voy a ponerme esto por si acaso ahora todo cuesta como menos puntos de y tengo como una barbaridad también por los neuromods por los chips estos que me he ido poniendo vale ahora yo quiero ir ahí esto me da como un impulso igual mola también mira llego ahora a más sitios o sea llegas de llegas de de gratis podría he llegado podría haber llegado el despacho de Alex sin problema hola habría que hacer esto ahora pero voy a ir primero a no tenemos super fruta ¿no? debería comer esta la tengo por aquí no me la he comido aún va me ha reinado a tope de todo ¿no? yo siempre que vengo aquí riego pero tampoco sé si vale para mucho eh jolín ¿dónde está esto? este idiota ahí al puente de la Talos entiendo que esto me ha rellenado a tope de Sai a tope de 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 vida pasa que no estaba muy herido pero vale si total ya da igual todo lo que haga lo hago por por coleccionismo vale vamos a ver a estos dos al doctor y a y a la otra y luego ya vamos a a la misión principal che tío pues me sigue enfadando eh que no me hayan dado el chip mira que es mira que es una chorrada que no que no vale para mucho pero me me enfada un montón tío porque lo he hecho bien todo o sea lo he hecho todo perfecto pero no no me lo ha dado es como automático porque pone transfiriendo o sea te lo transfieren automático al inventario donde estaba mi sitio aquí arriba hola me cuentas otra vez morgan espero que no te importe estaba usando tu puesto de trabajo eh me lo ha dado no esto no es también he encontrado materiales para el cañón glue ha valido para hacer varias cápsulas también encontré comida al subir la he dejado en el escritorio no te preocupes son a prueba de alienígenas los he comprobado y no tiemblan he dejado que igual aprobara antes por precaución como dice es broma igüe yo nunca te expondría a los alienígenas ni a nadie eso sería inhumano ole gracias es una sensación extraña en mis manos sostengo el regalo que Leidner le hizo al mundo sobrevivirá ojalá mi mujer hubiese podido volver a oírle tocar ha sido muy valiente por tu parte recuperar los conectomas para mí yo te lo agradezco agradezco todo lo que tú y Tramstar habéis hecho por mí nada hombre has conseguido encontrar una forma de salir nunca te conté por qué modifiqué mi historial médico sé que me sermoneaste porque lo tenías claro Morgan dijiste que era egoísta y a mi padre lo encarcelaron por cuestionar la intervención soviética en la India muchos prisioneros se perdieron en los campos de trabajo de Siberia pero mi padre pero esto no tiene más solamente hay que encontrarles y ya está ah pues sí lo único que sabía a ciencia cierta era que Tramstar reclutaba voluntarios para esos campos de trabajo vine aquí por ti por Alex y por vuestros experimentos un momento y si reproduzco el vídeo debía encontrarlo y ahora sé que estaba aquí lo descubrí no puedo en tu ordenador diste con una lista de nombres y números de identificación de psicotrónica de la doctora Gallegos los voluntarios rusos no tenían un nombre de referencia pero logré cuadrar una identificación con mi padre podemos conseguir sus registros archivados del experimento sé que ya te he pedido un gran favor pero si pudieras buscar el archivo en archivos ¿qué quieres que busque? un archivo de tu padre al fin sabré lo que le pasó a mi padre su nombre era Yuri Andronov V01065532 y si esto lo sé ya no te lo puedo decir va a ser tanto voluntario Oc me ha quedado claro ¿hay que ir a archivos ahora? ¿cómo se va a archivos? desde arboreto bueno me pilla de paso supongo más misiones secundarias que al final no hago nada no hago la principal pero bueno ya no me quedan muchas misiones o sea al final quedan poquísimas queda esto que lo podemos hacer así corriendo podemos ir corriendo y lo quitamos encima a veces se buguea cuando sales de una entrada de estas vale pues vamos a archivos perdona por hacerte esperar Alex pero yo que sé archivos no era muy grande quiero recordar vale está por allí me ha paso archivos archivos era todo esto de la doctora Ashok morgan al habla higüe es amigo un momento andronov el cosmonauta el padre de la señorita illusion estuvo aquí sé que estuvo estoy seguro de que existen registros archivos en archivos pero morgan ya sabes lo que le ocurrió simplemente has olvidado lo que hiciste hosties que le hicimos de todo aaa vale era esto iniciando ensayo 29 variante C sujeto V 0106 5532 el sujeto 32 está en la cámara poneos los psicoscopios no tenéis familia preparada el cacoplasmus tifón yo tengo una hija me apartaron de ella me prometieron que volvería a verla firmelo los documentos señores concentrémonos debéis odiar mucho a vuestra familia para hacer esto lo detecto en vuestra voz seguid sus constantes 32 muestra signos de aflicción cortisol y ritmo cardíaco elevado sudoración nada en rojo aún miradme mirad al hombre al que estáis matando mimético en el tubo permiso para liberarlo morgan lo que hacéis nos mata a todos libérenlo espécimen cacoplasmus tifón en la cámara con el sujeto 32 el sujeto las constantes vitales han cesado anótalo la replicación siguió el patrón habitual la edad del sujeto no parece condicionarla morgan el escaneado ha salido bien si los datos parecen correctos cancelen y envíenmelos lo antes posible quiero un nuevo diseño de los conectomas de mimetismo antes de entrar de nuevo en la simulación bueno te lo cargaste vale hagamos lo correcto supongo o sea es transfiere o borra ah ah llega la transferencia descargando morgan gracias muchísimas gracias es increíble no me lo puedo creer esperaré a que vuelvas antes de escucharlo ten cuidado morgan ay se va a enfadar conmigo se va a enfadar pero bueno es lo que hay me puse algunos chips de mejora del daño de esto o sea que ahora los de la mierda esta es iónica o sea que los petardazos estos meten una descarga fortota no son poca broma no se porque este es inmune los tejedores estos son inmunes a los ataques estos el petardazo este está bastante bien me va se va a enfadar conmigo me va a disparar o algo así lo mismo se viene arriba claro es que tampoco te puede o sea te puede echar la bronca supongo que si te puede echar tiene como su sentido que te eche la bronca porque sigues siendo tú aunque ya no te acuerdes sigues siendo tú si o sea no te puedes no responsable te puedes responsabilizar unos actos que no recuerdas es total recall cien por cien que es que olvidas pierdes la memoria y te das cuenta que eras una persona horrible que buena es total recall la primera era de Schwarzenegger Schwarzenegger la otra no la otra es una puta mierda ostia jolín la pesadilla tú bueno ya que estamos vamos a gastar esto la última vez cuál es ya no lo puedo volver a hacer lo que se hace es atraerla y luego actos seguidos salir a otra zona una última cosa si digo que se ha agotado si puedes me gustaría escucharla ahora hasta que hayas recuperado ambas llaves de activación armada ah voluntario escapado luca goblin v 0 1 0 6 5 5 3 7 de daniel shaw ah localizarlo ganando de seguridad camo de voluntarios división de neuromod ah vale hay que ir a los camo de voluntarios y pillar a ese ah ese es el vale y así sabemos donde está ostia que guapo vale 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 espera que le hago una foto porque esto no parece que me lo esté guardando en ningún lado a ver un momento a ver no soy capaz de hacer una foto jolín que móvil de mierda vamos hombre vamos quiero hacer una foto solamente no es complicado ahí vale perfecto vale pero como pongo el vídeo tu despacho es un lugar relativamente seguro regresa a él si necesitas descansar o usar el fabricador me quedé en ingeniería porque la paraplexis me invidió convertirme en piloto y ahora es un piloto pero lo tengo que reproducir aquí o qué chico como se hace como se hace esto chico de verdad que no entiendo a veces morgan he estado esperando podemos escuchar el registro ahora ahora está aquí lo he bloqueado autoincriminación 5532 el sujeto 32 está en la cámara está enfadada ¿no tenéis familia? preparad al cacoplasmus tifón yo tengo una hija me apartaron de ella me prometieron que volvería a verla firmé los documentos señores concentrémonos debéis odiar mucho a vuestra familia para hacer esto lo detecto en vuestra voz seguid sus constantes 32 muestra signos de aflicción se va a enfadar ¿eh? sol y ritmo cardíaco elevado sudoración nada en rojo aún miradme mirad al hombre al que estáis matando mi médico en el tubo permiso para liberarlo Morgan lo que hacéis nos mata a todos libérenlo espécimen cacoplasmus tifón en la cámara con el sujeto 32 el sujeto las constantes vitales han cesado anótalo la replicación siguió el patrón habitual la edad del sujeto no parece condicionarla Morgan el escaneado ha salido bien si los datos parecen correctos cancelen y envíenmelos lo antes posible quiero un nuevo diseño de los conectomas de mimetismo antes de entrar de nuevo en la simulación en tu ausencia buscaré más hostia jefa ilusin este es un tema complicado cállate tú tú lo hiciste lo que lo mató y encima lo sabías ¿por qué? no lo sabías ni siquiera sabes lo que has hecho jefa ilusin Morgan no tiene recuerdos del registro que ha visualizado vete al cuerno january hablas con su voz también podrías representar su conciencia o la ausencia de ella y pensar que Morgan pensé que tratabas de ayudarme ¿por qué salvarme para hacerme esto por culpabilidad para que te perdonara mi padre tenía razón vosotros no lo entendéis tu padre tu madre el idiota y crédulo de tu hermano nunca entenderéis lo que es la familia ni siquiera comprendes lo que significa ser humano diablos aléjate de mí se ha enfadado has estado atrapado en la simulación durante tres semanas normalmente las pruebas solo duran unos días Morgan al menos no nos hemos matado pensaba que era lo que iba a pasar vale Morgan eeeh uh vamos a matar al tonto este vaya yo quería seguir avanzando la misión pero esto está en psicotrónica ¿verdad? era psicotrónica ¿verdad? estoy bastante seguro de que sí división de neuromods o sea hay que ir al ordenador de los voluntarios que sí que me acuerdo bueno me acuerdo creo que había sí que había un ordenador ahí podías pinchar a los podías ir viendo a los voluntarios estos hostia como es que no había visto esta nota hasta ahora día intentando entrar en su despacho de Grey para salvar la puerta de fabricación tengo su tarjeta de acceso pero él no responde si no tienes noticias mías detrás a día un pasillo que se encuentra detrás de un panel de los aloteros superior estoy ahora los camarados voluntarios voy a poder escapar de allí también me regué para ver el código de acceso y la contraseña de puesta de seguridad que cerca de entrada 1175 voluntad en time vale de todas formas da igual esto investigación y diseño a ver es el nivel 1 no simulación camarados de los voluntarios es el piso de arriba podré subir directamente o habrá que buscar una escalera vamos a hacer un poco el lío ajá camarados de los voluntarios a ver cuál era eh espera galería soy lentísimo con el móvil tío porque el móvil es lento cámara aquí luca a ver 1 v 655 37 ah es este pero aunque lo ponga en búsqueda no aparece no qué mal o sea lo he marcado en búsqueda pero así no aparece vale pensaba que aparecería bueno pero este se arrancó el aparato este o sea que realmente da igual no bueno en fin al menos ahora lo tenemos o sea lo tenemos marcado o sea que si en algún momento aparece ah mira sí que está ahí dónde estará está ahí arriba bueno o sea ahí arriba no ahí está cómo llegar hasta hasta él dependiendo de dónde sea vaya por él ya y este sí que sí que es súper chungo este se cargó a un montón de gente este sí que hay que matarlo aquí no hay bondad que bondad que valga ah pero esto va a ser ya verás esto va a ser el no va a ser él va a ser el el chip o no esto dónde es el puente al puente hemos ido no al vestíbulo al puente no sé si he ido al puente alguna vez ah pues puede ser que al puente nunca haya ido me suena que llegué hasta aquí y dije no hace falta ya iremos al puente sí no parece que aquí haya venido nunca anda anda buenas noches talos un aviso de la jefa de seguridad el asad ya hemos acabado para proteger la privacidad de que hijo de puta jajaja se puede no matar o sea me refiero que hable antes de de tal buenas noches talos un aviso de la jefa de seguridad el asad los terminales de seguridad sólo pueden usarse bajo autorización para proteger la privacidad de sus compañeros si no llevan un uniforme azul seguramente no estén autorizados morganju esta cápsula servirá pero no sé qué hacer para lanzarla ven conmigo ya hemos acabado jajaja 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 has automatado jajaja me gustaría lanzarlo porque hay que lanzarlo desde dentro bueno Desactive tu objeto Ya lo siento De hecho, me gustaría Es que pasa que esto no Así mejor ¿Se le puede? Claro, no, no le puedes lanzar Ah, claro, pero me lo tacha No quiero que me lo tache Porque si no, luego se queda así como tachado Y o sea, no mola O sea, no hay que destruir el cadáver Ah, hecho Y ahora podemos seguir viendo el resto del puente Que no sé qué habrá por aquí No sé qué habrá sido talos Lol, he oído que se ha producido un accidente en el cargadero Espero que estés bien Ahí se ha mudado es esto Vale No parece que hay nada así Esto está cerrado Ah, vale, está abierto aquí Sí, ahora lo voy a tener aquí hostia ala este es así como un este de como de prensa, ¿no? ¿cuántos chips? 1-1 ah ole robots y aquí había algo, ¿no? hostia hola júrame como la parte trasera del puente, ¿no? no hay nada aquí no sé porque me lo sigue marcando ah, porque no lo he aunque lo he matado no lo he matado pero no lo he pillado qué mal qué pereza eso que ya lo había encontrado técnicamente hacerle reventar la cosa esta era más satisfactorio pero si hacía reventar me lo iba a tachar como que no estaba o sea, como que ya no estaba en la talos y eso no mola porque cuenta como fracaso no es una zona muy grande ¿no? no tiene tampoco está el ático del capitán este que es lo que lo que habrá que ver bien a ver qué tiene puente de la... ah, no, sí, claro la gente del puente hay que encontrarla hay un capitán no hemos oído hablar del capitán para nada ¿este es el capitán? ¡Jolín! el capitán suele ser en estos juegos el primero el que pillas o el que... o es como siempre hay que buscar al capitán y todo esto eso suele hacerse mucho pero en este juego no, sin pena ni gloria soy la capitana Yada Marks mira dejo constancia para la posteridad de mi reflexión acerca del destino de la lanzadera Adviento no puedo determinar con seguridad si la Adviento partió antes de ser contaminada por las formas de vida que invaden la talos 1 hasta donde sabemos según los datos de telemetría la Adviento partió 30 minutos antes del informe del primer incidente registrado por seguridad 30 minutos dentro de ese estrecho espacio de incertidumbre debo decidir si detonar la lanzadera por control remoto y acabar con sus 5 pasajeros o no ¿podrían llevar la bodega llena de miméticos hacia una tierra que no sospecharía? ¡Ay, Dios! Quizás no ¡Capitana! ¡Sin duda ahora mismo nos vendría bien usar esa pistola dorada! ¡No! Determina la gestión de la lanzadera Adviento Alex, soy la capitana Marx llamo para comunicarle que he autorizado la evacuación completa de la talos 1 he intentado enviar una llamada de socorro al control de operaciones en la tierra pero nuestros sistemas de comunicación externa no funcionan si sigue con nosotros nos mantendremos nuestros puestos hasta que las últimas cápsulas de evacuación se hayan lanzado con éxito Max, corto esto no va la lanzadera de viento ha seguido juntando las primeras armas esto es una especie y estándar pero fue antes de los superos que debíamos buscar como te digan necesidad de tener una criatura a bordo he evitado descargar en la salida de viento para activarse ese punto de remoto como te decía capitana pronto lo van a en tierra si sirve de algo ya no saben que las cargas están habitadas capitana Marx lo tanto es que está desconectado no lo voy a contactar con ustedes y sé que más dejaría tardos mientras todavía queda la gente a bordo sé que es poco por ahí pero puse en contacto mío que duro lo de la lo de la viento ah que podemos ver ah que guay podemos ver como niveles madre mía la ciencia va a hacer realidad eh queda alguien por aquí no mira está todo el mundo o sea a lo mejor alguien queda alguien en el puente pero eso ya lo miraremos en otro momento vale pues nada eh quedamos 47 minutos creo que ya por fin podemos ir a ver a nuestro hermano mira otro follower en leviarrol estamos a uno de los 600 creo no sé que alguien nos haya dejado de seguir para papapapapa morgan ya no arit tenía razón no eras tú pero sigo escuchando tu voz y la voz de mi padre y no eras tú lo sé me salvaste porque querías hacerlo No es la misma persona que la de la grabación Algo ha cambiado Y tengo que saberlo Reúnete conmigo Ya, me siento mejor Haré lo que pueda por sacarnos de esta estación con vida Pero ese registro se viene conmigo Si de veras quieres resarcirte Me ayudarás a llevarlo donde corresponde Sin importar lo que os perjudique a ti Y a Transtar No me reuniré contigo No te preocupes, no hay trampa Es solo un regalo de tu hermano mayor Es la verdad Vale como prometí Me llevo bastante tiempo encontrarlo Alguien quería ocultártelo Mi ordenador Otro vídeo Échale un vistazo y hablaremos Te envío la contraseña Suponiendo que no lo hayas hackeado ya Hombre, como no lo sabes Un momento, voy a comer algo Tengo hambre yo también Me llamo Morgan Yu Año 2035 Estoy a bordo de la instalación Talos 1 ¿Qué más? ¿Por qué grabamos este vídeo? Porque mi hermano es un paranoico Los datos psicométricos muestran una discrepancia En los patrones de personalidad Entre las pruebas de los nuevos neuromods El caso es que me siento más yo que nunca Digo Mira esto Lo hicimos, Alex ¿Es real? Disfrútalo si puedes En unos minutos Todo se irá Cuando saquemos los neuromods y reiniciemos Lo sé Y también mis recuerdos No hay otra Hablemos de la copia Vale Los organismos tifón han producido una estructura compleja Desconocemos el material y su función Mi teoría es que es una especie de infraestructura neurológica externa El análisis debería confirmarlo Mientras le he dado a Alex el diseño de un dispositivo que podría pararla si alguna vez queda libre Alex tendrá que aguantar y cumplir No te lleves todo el crédito O sea que hay una manera de pararlo Funcionará Créeme ¿Qué más podemos hacer? ¿Volarlo todo? No va a salvarnos Y si funciona ¿Merece la pena? Nuestros sucesores serán más inteligentes Fuertes Inmortales Que nos juzguen si quieren Pero sabrán que existen Por lo que nosotros hicimos Listo Hazlo Bueno Ya lo ves Solo he hecho lo que me pediste Pensé que no me creerías a menos que lo yeras de tus propios labios Las pruebas Te cambiaron Al principio no mucho Pero al final La pérdida constante de memoria Ya no te reconocía Solo quiero Reunirme con mi hermano Para que podamos terminar lo que empezamos El dispositivo que mencionaste Es una versión avanzada del dispositivo de ondas nulas Es la única forma de detener a los tifón Sin destruir todo aquello para lo que hemos trabajado tanto Solo nos faltan unos datos de escaneo del coral para completar el diseño Ayúdame a terminar esto, Morgan Y después Te daré mi llave de activación armada Para entonces no creo que quieras usarla ya Pero la tendrás Te he dejado un chip en mi mesa Tendrás que mejorar tu psicoscopio para escanear el coral Te enviaré las ubicaciones de escaneo Un chip A ver Ah, es esto Vale, hay que ponerse este sí o sí, ¿no? Me fijáis que lo que la puede escanear el coral Vamos a quitar Este, por ejemplo ¿Cómo lo quito? Desinstalar Dece, de que el coste inicial es hay los poderes de transformación En el tiempo de cara los poderes es hay Dejen el sai al contra del color del coral Vale, eso ahí Y detrás de nada, ¿no? Vale ¿Puedo hacerlo de irme? Quiero decir La movida esta de irme Sigue Sigo pudiendo hacerla, ¿no? Lo que pasa es que me sigue Echando Bueno, o sea Me matará o algo así, ¿no? Vale Morgan, no lo hagas Soy solo una copia hueca de ti Y a mí no se me ocurriría abandonar la Talos 1 Si te marchas ahora Solo retrasarás lo inevitable ¿A dónde crees que irán los tifones, pues? Morgan No entiendo cómo has conseguido la llave de lanzamiento de esa cápsula de evacuación De todos los cambios posibles a causa de las pruebas Este es el que menos me esperaba Te estás Rindiendo Es que esto te mataba por algún motivo Y decía no sé qué era la simulación Ese vídeo era Es que es de Te mueres cuando sales fuera Por eso creo que al final Esto te da la prueba de que todo esto es una simulación en realidad ¿Ves? ¿Ves? Y sales a vos vuelta a empezar Y te mueres, ¿no? Y sale que te mueres Sí, ¿ves? A mí me parece que esto implica que en realidad no estamos No estamos en la Talos ni nada, ¿eh? ¿Dónde quiero ahora? Aquí era escanear el coral Pero no es esto, ¿no? No O sea, esto es básicamente Esto es ir fuera Ah, que esto están en un lado. Me dijiste que ahora estoy de todos unos que los tifones escapaban. El procedimiento requiere los dados de acción armada. El problema es la mía. Conseguí una diseñadora de aplicación para la mía. Me está esperando el boleto para darme la suya. Es que no me la ha dado. Así que hay que hacer lo del coral para que me la dé. Yo era. Todavía lo estoy verificando según mis directrices. Pero si escanear el coral te proporciona acceso a la llave de activación armada de Alex. Quizás sea el mejor curso de acción. Quizás si conociéramos el propósito del coral eso reforzaría tu decisión de destruir la Talos 1. Ten cuidado. Se nos acaba el tiempo. ¿En quién confías? ¿En tu hermano que está vivo y está ahí? O en... Al final, January, por lo que vemos, se actúa un poco a lo robot. Quiero decir, su directriz es guiarte a hacer esto. Pero no es que él crea que hay que hacer esto. Es que es lo que tú programaste para que él creyera que tenía que hacer esto. Está curioso, está curioso. Es una difícil decisión. O sea, realmente hay que ver a tu hermano, ¿no? Quiero decir, es tu hermano. Espera, vamos a arreglar esto. Sí, meto la mierda ya que tengo que ir. Es que es eso, ¿no? Es tu hermano. Tienes que... O sea, por mucho que te quieras hacer caso a una versión hueca de ti. Que al final, ambos son los cabrones. Porque uno quiere destruirlo todo y acabar con todo. Y bueno, sí, salvas a la humanidad y lo que tú quieras, pero... Y el otro quiere que su obra siga. O sea, que no perder el trabajo. Un momento. Nada, nada. Pegados en dos en dos. Qué miedo. Alguien ha hablado. Ahora te cierra la talos, tu hermano. Te la hace súper liada. Oye, oye, oye. Estoy pensando en el vídeo que te mostró Alex. Tu hermano cree que esa es la versión auténtica de Morgan. ¿Pero por qué? Solo porque vino primero. Si fueses artificial, entonces supongo que tu verdadera versión sería la que cumpliese el propósito de tu creador. Yo sé quién me fabricó y por qué. Y tú, Morgan. ¿Tiene algún propósito tu fabricación? Claro, es que no. Si no es el caso, tendrás que inventarte uno propio. O quedarte sin ninguno. Es extraño. Pese a todas las cosas que conozco sobre ti, no sé en qué crees. Tienes que decidirte, Morgan. ¿Quién eres? Bu, esto va a ser un asco. Hostia. Ay, no. A ver. Vale, ahora. No quiero alarmarte, pero se ha producido un lanzamiento desde la plataforma Arcus. La junta directiva se ha enterado de lo que está sucediendo aquí. Supongo que era inevitable, pesa mis esfuerzos. Por eso es importante que actuemos con rapidez y decisión. Intentarán arrebatarnos a Steve Morgan. Ay. Ay, ay, ay. Ah, te puedes coger directamente desde aquí bebiendo, comiendo cosas. Fascinante. Contiene la seque de todas sus víctimas. Tu corazonada iba bien encaminada. Se trata de una especie de estructura neuronal. Actividad de tipo sináptico en toda su extensión. Como si se comunicara. Solo falta uno. Eh... Vale, una Z. Una Q. Sabía que podrías con esto. Nuestro padre me previno para que no hiciera depender tanto el futuro de la compañía de tus ideas. Hice bien en ignorarle. Formamos un buen equipo en Morgan. Joder. Qué nipercabrón de esos, tío. ¿Qué me ha dado? Jolín, con las movidas estas, tú. Ay, 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 ay. Nooo. Nooo. ¿A que es el mismo? Ah, que se puede ir por aquí ¿O no? Jolín, qué lío No, te creo Uf, qué horror Los cistoides, te lo juro Tu corazón Nada iba bien encaminada Se trata de una especie de estructura neuronal No, no, pues voy a ir por donde he venido Hay que ver el tipo sináptico en toda su extensión Como si se comunicará Solo falta uno Sabía que podrías con esto Nuestro padre me previno para que no hiciera depender tanto el futuro de la compañía de tus ideas Hice bien en ignorarle Formamos un buen equipo, Morgan Ay, por favor Qué asco el espacio Vale, ahí os ahoguéis Hostia Uy, eso no mola Un trabajo excelente Solo falta integrar los datos cuando los hayas subido Es difícil decirlo solo con el resumen de lo escaneado Pero, espera ¿Qué es? Hay una especie de trampa neuronal incorporada en el coral Dios Ay, ay Morgan Vuelve a mi despacho Tenemos que cargar los datos enseguida Date prisa Uy, cómo se va Hangar ¿En serio? ¿El hangar es lo más rápido? ¿Para ir al arboleto? ¿En serio? Cada vez me manda por un camino distinto Hay que pasarlo mal, tú Condiciones atmosféricas peligrosas Ah, mira el hangar Aquí ya revisé todo lo que tenía que revisar Todo lo que me quedaba Y toda la peña que había por aquí Esto es ya Vestíbulo Y de vestíbulo arboreto Y el arboreto Lo tenemos todo ¿Verdad? Yo digo que antes de acabar la partida Me gustaría Encontrar todos los cuerpos Buenas noches, Talos Les recuerdo que todo el personal Debe completar Un No me queda casi comida Antes iba petado Siempre de inventario Y ahora estoy vacío Claro, es que a estas alturas Ya he gastado O sea, ya he pillado Toda la basura que he dado por pillar Como ya he investigado Todas las zonas Estoy pasando por zonas Que ya he visitado Pero me gusta un montón El concepto este Al Mooncrash jugaré Pero más adelante Aún no me lo voy a pillar ahora Bastante más adelante No No me apetece volver al Al Mooncrash Es como que tienes que hacerlo Sin morir Es como que Si es que Pásate al juego sin morir O sea, no este juego Es otro Ahí Bueno, que vengan Neuromods Un señor Un señor En lo patifón Oh, mira Neuromods Morgan La transferencia se ha detenido Algo O alguien Joder Perdón Ay, no Van a venir humanos ahora Una última cosa Una última cosa Alex y Morgan Han sido cesados De sus cargos No accedáis a sus peticiones Ni les ayudéis En forma alguna Da al corto Hostia Hostia Ah No La PEM La PEM La PEM La PEM La PEM La PEM Ay Que no me queda munición Ah Me voy a morir Hostia Roboces Y no me queda munición De la batería Tú Ah Pero espera Un momento Ajá 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 ¿Y había alguna más? Ajá Ojo Vale Sí, hombre Hostia, la pesadilla ¿Y los otros se van a pegar? Enviad un S.O.S. y mi equipo de operadores de rescate os localizarán Esa estatua valía muchísimo dinero, Morgan Voy a ser generoso y asumiré que tuviste un altercado con un tifón Y no que la rompieses por inquina Hostia No podemos entrar Es Dal, ya tiene el control de todos los sistemas principales a bordo de la... Uh, se pueden hackear Hacker 4, pero, eh Vale, lo puedo reparar también, ¿no? En cualquier caso, no vamos a terminar con estos datos del Coral hasta que hagamos algo al respecto No me gusta, pero vas a tener que entrar en su lanzadera para intentar localizar su punto de acceso y detenerlo Vale Vale Esta es la pesadilla Ah, mira, me faltaba por escanear Investigación completa Oh, vale Tal sabrá que te aproximas Todos los empleados de Transstar están equipados con brazaletes de seguimiento No me cabe ninguna duda de que sus operadores ya han comenzado el rescate Esos brazaletes se preparan y se extraen en archivos Merece la pena investigarlo si quieres actuar fuera del radar Ah, que vaya archivos ¡Ay! Tiene sentido que quiera ¡Uy! Pero... ¡Ah! ¡Ah! Eh, vale, sí Eh, bueno, lo vamos a dejar aquí Próximamente haremos lo de Dal ¡Hostia! ¿Sabes cómo se han complicado las cosas? Ahora va a estar esto llenísimo de gente, ¿no? Tengo que refabricar pilas Morgan, he oído... No, no, no me voy a rendir Tú me ayudaste y yo haré lo mismo Si me lo permites, tengo una propuesta Que podría sacarnos de la Talos Sin derramar más sangre Tan solo, no hagas daño a Dal Hasta que tengamos ocasión de hablar con él en persona Opciones Un capacita a Dal, ¿vale? Te puedo meter un chispazo Aquí no parece que haya robots Hostia, lo que sé que hay es un montón de coral Habla Alex Yu Para los supervivientes de la tripulación de la Talos 1 A ver Sé que muchos de vosotros estaréis aterrados Enfadados Quizá me culpéis por lo que ha sucedido Pero creedme Nunca tuve la intención de causaros ningún daño Todo lo contrario El comandante Dal, por otro lado No tiene intención de rescatar nada Excepto los secretos a bordo de esta estación Ahora para la compañía Solo sois una carga Dal Estoy seguro de que puedes oírme No sé lo que Miss Lo que la Junta te ha dicho Pero esto te viene grande Anula las órdenes de tus operadores O, al menos, ayúdanos a contener a los Tifón Estamos al borde de... Tengo más autonomía que un operador normal Los contenidos del vídeo son confidenciales Supongo que solo una persona de carne y hueso Podría hacerse cargo de la responsabilidad Coleteas de un lado a otro como una rata nerviosa Te oigo roer los cables y armar lío dentro de las paredes ¿Intentas arreglar el desastre que creaste? ¿O solo escaparte? Me enorgullezco de estar preparado para lo peor Pero esto... Esto es una verdadera obra maestra Deberías enorgullecerte No había tenido mucho éxito En incorporar nuevos diseños de fabricación Pero tenía un... Ah, un nuevo chip Mola Esto me lo puedo quitar, ¿no? O para un chip que he estado preparando para el psicoscopio Me honraría que te sirviera de algo Guay Morgan Tenía miedo de que Dal o su equipo de rescate te hubiesen interceptado Son operadores caja negra NCN9 No un equipo de salvamento El rescate no figura en su lista de comandos Ya no haré Ahora no Sí, claro Pero Dal Su llegada podría sernos útil Siempre y cuando No le hayas matado Verás, Dal tiene... Varios neuromods Un conjunto estándar de mods de combate Tácticas Interrogatorio Supongo que ya lo sabías Tu padre La junta Son muy meticulosos Doctor Igüe Le ruego que presente su conclusión a Morgan Igüe Al grano Bien Sí, verás Los mods de Dal son betas de la serie C Antiguos y vulnerables En ciertos asuntos pertenecen a la vieja Escuela Si se los extrajéramos Podría olvidarse de su misión aquí Aunque aún tendríamos acceso a la lanzadera Y una forma de volver a casa Siempre y cuando Sus conocimientos de navegación Permanezcan intactos Es un riesgo Pero creo que merece la pena Tendremos que reducirlo Claro Y me temo que esa tarea Te tocará a ti No queda nadie más con vida A bordo de la estación Que pueda pilotar la lanzadera Merece la pena intentarlo Y ya ha habido suficientes muertes Incapacitada Vale Hostia Que hay más gente viva Jorín Vaya hombre Pilas de rayos Q No Yo quiero el Oye Por favor ¿Te puedes quitar en medio? ¿De aturdimiento no tenemos? Ah Ah Este es el Ah Esto Ah Este es el chip El chip épico Me dieron el diseño No te lo regalaban del todo Me he producido el erocicador Me he producido el aspecto Tengo llaves ingresos Me he producido las efectivas Me he producido el raste De espacios estrechos Ah Vale 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 Voy a quitarme esto Me voy a poner Aquí de herramientas Del aventurero Baterías de disruptor Esto Uf No puedo hacer más Van caras eh Jolín Vale Entonces Hay que ir A Luzergras Esta urgencia Ah La urgencia Es esta aquí al lado Quiero dejar de jugar Por la vez ¿No? O sea Realmente no quiero dejar de jugar Ay Vale No lo habrán matado Lo han matado Lo han matado Ah no Vale No 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 Si lo hackeo ya me lo quedo por aquí Buenas noches Talos Recordemos que la identidad de los invitados que visitan la Talos es confidencial Jolín Tío ¿En serio? ¿No se puede? ¿Está hecho para que lo ejecuten? Morgan, he preparado más suministros Coge lo que necesites y no dudes en usarlos Ellos no lo harán ¿Está hecho para que lo maten? Pues tiene pinta Por el mero hecho de que De que antes de que llegues Ya lo están fusilando O sea, parece rollo una emboscada, ¿no? ¿Morgan? Vuelve aquí Alerta del sistema Reparación Vale, no puedo fallar Te quiero salvar, ¿eh? Necesito ayuda Creo que no puedo moverme Vale Nada, si me falta les hackeamos poco a poco Llevo siendo hacker 4 desde Desde que estaba en Desde hace un montón Ay, por favor Te enseña que al igual que en una buena partida de Cazulu No importa cuánto investigues y cuánto sepas como jugador Mientras tu personaje sepa Hackearlo todo Un momento Un momento Es falso Es una Ah, es una emboscada Pero en plan Full emboscada En plan que él está muerto Y han usado mi voz O sea, han usado su voz Puede ser, ¿eh? Soy yo Luzer Es mentira Ah, Luzer Grass O sea, es impostor de verdad Como que le ha copiado la voz Hostia Buenas noches, Talos Recordemos que la identidad de los invitados que visitan la voz Es confidencial O sea, Luzer Grass nunca estuvo bien Que a veces es algo que podrías haber sabido si te acordaras, ¿no? De que Luzer Grass es alguien que ya habías visto el cadáver Que duro Vale Pues nada Pues próximamente Hay que hacer todo esto de la lanzadera O sea, nos queda realmente Eh... La lanzadera de Dal No, mira Habría que hacer primero lo del brazalete Habría que hacer lo de la... Esto, lo de la... El brazalete Vale Pues próximamente haremos eso ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!